Mi nombre es Jareli Méndez, tengo 30 años y ya tengo 7 meses de dedicarme a esto. Desde hace dos años estaba buscando una oportunidad de trabajo. Luego me sometí a varios proyectos como emprendedurismo, de microempresas, a tratar la manera de salir adelante. Hago algo que me gusta, algo muy bonito con mucha delicadeza. Me gusta el diseño, me gusta todo lo que hago. Mi nombre es François Samuel Ramírez Monge, tengo 36 años de edad. Vivo en San Salvador, estoy acompañado, tengo dos hijos y trabajo en delzado y pintura, pintura automotriz. Mi oficio es solo relacionado en vehículos. Gracias a Dios desde pequeño he trabajado en vehículos y me desenvuelvo bastante en eso. Mi nombre es Joel Isaac Sosa Aguilar, tengo 24 años de edad. Trabajo en la empresa LIV desde septiembre del 2018. Mi área en la cual me estoy ubicando en trabajo ahorita es Plancha. Sabemos que más o menos 50 mil jóvenes entran en el mercado laboral cada año. No estamos creando 50 mil nuevos empleos en este país. Entonces más personas cada año están buscando empleos de empleos que existen. Mi nombre es Mardoqueo Alonso Figueroa Rivera, tengo una hija de 18 años, ella se llama Elizabeth y ya soy abuelo también. Mi nieto se llama David, tengo 37 años. Comencé a buscar trabajo en la Petit, metí papeles, en el Pollo Indio y otra empresa aquí, Ateo. Pero por lo cual dijeron que me iban a llamar o algo por el estilo, pero nunca recibí ninguna llamada. En este país el tema de inserción laboral en términos generales es difícil. Para una persona que además tiene un obstáculo extra, que es el estigma, el trauma generado por el encierro mismo, los antecedentes penales por sí mismo, genera todo un bagaje que para aquel que quisiera dar una segunda oportunidad, partiendo de la buena fe, se requiere algo más que solo la buena voluntad. Yo estuve siete años, siete años en prisión y este cambió mi vida por total, aprendí tantas cosas, a valorar la comida, la familia, un montón de cosas que se pasan ahí que de igual manera tal vez nadie lo podría entender más que alguien que estaba ahí. Yo estuve por homicidio, homicidio simple, me condenaron a 15 años de prisión, hice diez años y medio en recintos y me han dado un beneficio, lo cual cumplo mi condena el 2024. Quieren ver cómo me comporto para ver si me merezco o tengo que regresar allá, lógicamente, si estamos aquí porque nos hemos portado bien. Yo estuve por el delito de extorsión, cuatro años estuve en la cárcel, me dieron cinco, pero solamente hice cuatro. Me dejaron unos firmando y luego salí, no encontré trabajo en ninguna parte. Súper difícil poder obtener este trabajo que tengo por el momento. Estuve catorce años, siete meses con veinte días dentro del penal, luego pasé una fase de confianza, estuve nueve meses. Después de esos nueve meses pasé una semilibertad. A mí me dieron semilibertad ordinaria porque yo ya pasaba en las dos terceras partes. Dos terceras partes significa más de la mitad de mi condena. Y luego me hicieron una audiencia, lo cual el juez y el fiscal vieron a bien todo lo que yo había hecho para merecer el beneficio y me lo otorgaron el 23 de septiembre del 2017. La verdad sí tengo bastantes compañeros que tenemos comunicación y la verdad están igual que a mí. Meten papeles, no hayan trabajo, trabajan unos días, trabajan una semana, descansan un mes y así estamos. Entonces, de los que yo conozco, que somos que hayas como cien, que hemos salido, que somos amigos y tenemos comunicación, nomás que están trabajando algunos cinco. Pues venir y convencer a alguien que quiere uno superarse con las necesidades que uno viene de la cárcel, ¿verdad? Porque viene, o sea, con una escasez total, ¿verdad? Entonces, y la familia de uno es, uno viene como, uno es la esperanza, ¿verdad? Uno viene y ellos esperan mucho de uno. Entonces, esa es la mayor dificultad, hallar empleo, porque todas las puertas están cerradas, nadie cree en uno, la sociedad lo etiqueta. Aunque uno no quiera hablar de la cárcel, todos, el mundo que lo conoce, él viene de la cárcel. Hay algunas empresas que, llámese del área de industria, servicio o comercio, sino dan la apertura. Pero en algunos casos, por ejemplo, sí hay personas ya insertadas en áreas de diseño de tarjetas, personas en el área de construcción, personas en el área de mecánica, hay personas en el área de industria, en otras de servicio. Para mencionarle una serie de oportunidades que sí las han dado, pero no han sido en abundancia, ¿verdad? Sino que han sido muy pocas. Existe en algunas empresas que cuando los compañeros llevan su currículum vital y les piden sus antecedentes penales y policiales y les aparece que han sido personas que han estado privadas de libertad, automáticamente muchos de ellos los descartan por esa condición. Entonces, ese es un elemento que está afectando la gestión de intermediación laboral con ellos. Vimos que había un nicho de personas que yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad y esa oportunidad creo que era de darles el trabajo aquí para volverlos a insertar en la sociedad. Obviamente todo esto llevaba a un proceso, no solamente es decir, mire, yo le voy a ofrecer trabajo, sino que acuérdense, como gente privada de libertad, pues también tienen su privación en su mente. O sea, el volver a salir a la libertad, pues ese es un proceso que también tiene que ser tratado bajo los términos psicológicos, ¿verdad? De hecho nosotros tenemos más o menos 40 expandilleros trabajando acá y muchos de ellos ya hasta graduados de la universidad, ¿verdad? Que gente que uno creía que solo lo que sabían hacer era delinquir, ¿no? Y realmente no, ¿verdad? Ellos también tienen capacidad. La gente quiere garantías de que las personas no van a cometer otro error, quiere garantías de que todo va a estar exactamente perfecto y es algo que nadie puede ofrecer, ni aunque tengas antecedentes penales o no. Y eso es bien difícil porque a la hora de hacer el trabajo que nosotros intentamos hacer, una de las cosas que tenemos que pensar es que no estamos pensando solo en la inserción laboral, sino de una reinserción, habilitación efectiva a la sociedad. Y el tema laboral es solamente uno de esos elementos. Un día cometemos un error, pero no es tarde para volverse a levantar nuevamente. Y gracias a UCA, a CRS, a la empresa LIV, y también Caxel que nos brindó la oportunidad de poder estar acá. De libertad, yo sé que muchos que van a salir ya piensan diferente, como pienso yo, porque lo único que pienso yo es ganarme el dinero honradamente, salir adelante con mi familia. Más ahora que Dios me ha dado una oportunidad de tener un hijo con mi esposa, estos días van a ser ya. Esta gente, con ese entusiasmo, entra y se les da un mes y medio para aprender. Los que no dieron el ancho, lo sentimos mucho. ¿Verdad? O sea, aunque haya sido privado de libertad, pero con esa condición vienen. O sea, eso es lo primero que nosotros les decimos, miren, ustedes no tienen el trabajo. Ustedes vienen a un interinato de un mes y medio para ver si dan el ancho. Porque tampoco podemos contratar a gente, imagínense, a alguien que venga que no nos dice, o que miente, o que mire, y de repente le agarra temblación ahí y se mete una aguja, peligrosísimo. O sea, también la empresa tiene que ver mucho en la parte de seguridad industrial, ¿verdad? Eso es muy importante. En el área de intermediación laboral, hacemos sinergia con las empresas privadas. ¿Verdad? Con las bolsas de empleo de las municipalidades, pero también con la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo. En donde, de cara a las necesidades, a la demanda del mercado laboral, nosotros podemos colocar, ¿verdad?, de acuerdo a las capacidades, conocimientos y destrezas que puedan tener nuestros privados, en aquellos puestos de trabajo, vea que en donde exista esa posibilidad. Ellos, pues, son entrevistados por el personal de recursos humanos de cada empresa y son ellos los que al final deciden, vea, la contratación de los mismos. Ahí lo que necesitamos es una política fiscal, una política pública que incentive a las empresas a ir contratando a personas de los diferentes grupos de exclusión que existen para ser empresas que sean inclusivas. Ya en realidad es bien difícil que alguien te diga, sí, creo en vos, porque sos un desconocido, sos una persona que viene de la cárcel, sos una persona que no te conozco, no sé cómo te he comportado, o sea, es bien difícil que alguien vote por uno, que alguien tenga un voto de confianza, como yo digo, la confianza se tarda uno toda la vida para ganarla y se tarda un segundo para perderla. Se me vino a la mente, va, darle una oportunidad a personas que nadie cree en ellos, va, entonces probemos y ahí están ellos, ahorita creo que están dando buenos resultados. No me puedo quejar convivir con personas que vienen de mundos distintos al mío. Yo le trabajo a una empresa que así dice, yo para qué voy a tener delincuentes, homicidas y violadores, pero no, o sea, yo digo que no hay que tenerle temor a ellos, sino que darle la oportunidad, porque hay muchos de ellos que saben bastantes oficios, pero no les dan oportunidad, entonces vuelven a caer a lo mismo, no confían en ellos. Mi nombre es Edgun Eden Nilsson Reveno Reyes, yo estoy en una fase de confianza, el sistema penitenciario de este país nos dio la oportunidad de salir a trabajar al exterior, va, pues se puede decir que por mérito, por conducta, por ver la capacidad realmente de que uno tiene, yo estoy en la granja penitenciaria de Zacatecoluca, para venir aquí yo me tengo que levantar a las 3 de la madrugada y nos sacan a las 6, a las 8 yo me tengo que presentar aquí en el trabajo, para poder venir aquí nos tuvieron que evaluar, tuvieron que pasar por series de filtros, el cual el grupo criminológico paracentral nos evaluó, y el grupo de la granja penitenciaria de Zacatecoluca, y ellos nos han dado la oportunidad de salir a trabajar. El Centro de Coordinación Postpenitenciario de la Dirección General de Centros Penales apoya a los exprivados de libertad que se inscriben voluntariamente a su programa, el cual trabaja 6 componentes, formación, intermediación laboral, desarrollo económico, asistencia jurídica, salud y vivienda. Tenemos un curso, casi de 20 compañeros exprivados, capacitándose en el área para hacer chefs profesionales, en el área de meseros, en el área de servicios, estamos atendiendo la demanda que el mercado necesita, y nuestros exprivados de libertad se están capacitando, adquiriendo esos conocimientos, habilidades y destrezas, para poder optar a esos empleos, a esa demanda laboral que tiene el mercado, para que ellos vayan preparados, y puedan aplicar a esos puestos de trabajo. El programa Segundas Oportunidades, ejecutado por CRS en alianza con la UCA, el sector privado y otras instituciones, tiene como objetivo reducir la sobrepoblación de los centros penales, y fortalecer las políticas de liberación anticipada, colocando a los privados de libertad de menor riesgo, en programa de reinserción. Algunos cumplieron pena, otros se les otorgó la libertad asistida, de esos 47 están empleados, y parece una estadística así como, ah, si salieron 58 personas y ya tenés 47 trabajando, pues entonces estamos bien, lo vamos a resolver. En los próximos 5 a 10 años, por cumplimiento de pena, van a salir más de 12,000 personas del sistema. Lo que nosotros podemos lograr, con lo poquito que se está haciendo, está por demás decir que no es suficiente. Me siento agradecida con Dios, y con las personas que me dieron la oportunidad, que confiaron en mí, por el cual estoy acá. Estudié diseño gráfico, en el futuro sí me gustaría quizás tener una empresa propia, en diseños. Ya tengo una familia, ha sido la bendición más grande que he recibido desde que salí, y quizás sí por ellos, superarme, salir adelante por mis hijos, darles una buena vida, tal vez que no crucen o pasen los obstáculos que yo tuve en la vida. Quiero terminar mis estudios, y lograr tal vez lo que muchas personas dicen, no se puede, yo sé que sí se puede. Los emprendimientos, o a veces pequeños negocios de subsistencia, ¿verdad? En muchísimos casos son negocios micro, ¿verdad? Iniciativas, que les permiten a las personas, el día a día, sobrevivir, y decir emocionalmente, que no están sin hacer nada, o yo tengo que ir a robar para alimentar a mi familia, porque la gente realmente no quiere regresar. Tenemos proyectos con el compañero François Samuel, uno de los proyectos más grandes que hoy en mi vida tengo, es poder obtener nuestro propio taller, que sería un taller completo, porque él es especialista en el enderezado de pintura, y yo soy especialista en mecánica automotriz. Mis planes a futuro, sería conseguir un trabajo digno, a fijo, para poderle ayudar a mi mamá, y ayudarle a mi hija, y a mi nieto también. Y le hacemos un llamado también a la empresa privada, que todos nos integremos, que asumamos ese reto como salvadoreños, son personas que han pasado un proceso de rehabilitación psicosocial, han sido personas que a través del modelo de gestión penitenciaria de cambio, han adquirido habilidades, formaciones, y tienen capacidades para poder trabajar en la empresa privada. Entonces les hacemos el llamado, que nos apoyen, que veamos como salvadoreños, que tenemos que darle esa segunda oportunidad a estos excribados de libertad. Ellos necesitan esa mano como salvadoreños, que nosotros se la podamos proveer. Yo les diría a los empresarios de que les den una oportunidad, porque sí sabemos que bastante fallamos en un tiempo, pero la verdad que pagamos lo que hicimos, y no somos las mismas personas de antes. Hemos cambiado bastante, y sí, les aseguro que si ellos les dan la oportunidad, verán de que no somos los mismos. Este gobierno que va entrando tiene las condiciones para no pensar otra vez, ah, vamos a empezar de cero. Tiene las condiciones dadas para poder dar ese paso adelante. Podrían generar la plataforma que impulse económicamente y generar polos de desarrollo de aquellas personas que han tenido la experiencia de estar dentro de un centro penitenciario. Mientras la gente está ahí, perfectamente pueden aprovechar el tiempo. Sí se dan las condiciones necesarias dentro de los centros penales. Yo sueño con que cada uno se convierta en un polo de desarrollo, de tecnificación, de habilidades para poder hacer resolución de conflictos. Imagínense, hay 38 mil personas más o menos en el sistema. Y cuando salgan estas personas, ¿qué tal si salen ya preparadas? ¿Qué tal si todos fuesen promotores de paz? Eso lo está pagando el Estado. Lo estamos pagando como ciudadanos. Y es labor del Estado facilitarlo. Si se sigue con la política del manodurismo, vamos a volver a retroceder.